¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 315 del manga de Boku no Hero Academia. Y bueno, en este capítulo finalmente tenemos la conclusión de la batalla de Deku contra Lady Nagant. La verdad es que se me hizo un capítulo bastante interesante, ya que se nos explica ahora sí más claramente el nuevo quirk de Deku Fajin. Además de que vemos que All for One tenía un plan mucho más profundo, algo que ya se nos venía adelantando, pero aún así es muy interesante. Y bueno, vamos a ir platicando de esto poco a poco, pero ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 315 está titulado Encubierto, aunque también en otra traducción decía hermosas palabras, por lo que no estoy seguro del título, pero bueno, cualquiera de estos dos podría ser. Y ahora sí ya comenzamos directamente con el episodio donde se nos muestra un flashback de Lady Nagant y Shizaki, el cual obviamente es después de escapar de prisión. Se muestra que en este momento Lady Nagant estaba escogiendo ropa para ponerse, más específicamente para cumplir el trabajo que le había asignado All for One. En esta plática observamos datos muy interesantes, como que Shizaki al parecer sí está consciente, ya que lo habíamos visto solo repetir una sola frase, por lo que creí que estaba completamente roto, pero al parecer sí coordina las palabras y le explica a Lady Nagant que Deku fue precisamente aquel que arruinó sus planes, además de que es afectado por el síndrome del héroe, como él lo llama. De esta manera Lady Nagant se da cuenta que Shizaki podría serle útil para identificar a Deku y no fallar a la hora de cumplir su objetivo. Ante esto Shizaki acepta con la única condición de que después de cumplir con el trabajo lo lleve con el jefe, como recordaremos esto es lo que no paraba de repetir Shizaki. Y también nos comenta que básicamente lo ha perdido todo y el jefe es lo único que le queda, teniendo un pequeño recuerdo acerca de él. Pero bueno, ahora sí regresamos al campo de batalla justo donde nos quedamos en el capítulo pasado, ya que recordaremos que Lady Nagant se estaba viendo superada por Deku debido a sus múltiples quirks, por lo que para distraerlo decide apuntar hacia Shizaki, de esta manera haciendo que Deku se distraiga y tenga que recurrir a salvarlo, aprovechando esta oportunidad claramente. En ese mismo momento observamos como Shizaki grita que eso no era parte del trato y que debe apresurarse ya que quiere ir a ver al jefe. Y nuevamente observándolo bastante perdido. En ese momento observamos el pensamiento de Lady Nagant la cual dice que aumentar la velocidad de sus balas podría ser algo riesgoso para ella, pero vale la pena intentarlo. Además de decir que la educación como héroe es una de las cosas que más odia en el mundo, ya que no importa qué tipo de persona sea aquel que se considera un héroe, debe intentar salvar a todos. E incluso si alguien muere en su presencia, esto quedará en su conciencia para siempre. Obviamente como lo mencioné, esta es la ventaja que Lady Nagant va a aprovechar utilizando a Shizaki. Mencionando más claramente que si Deku sobrepiensa las cosas y no sabe qué hacer o titubea en algún momento, ella aprovechará esos segundos de distracción para asesinarlo. De esta manera cambiamos a Deku el cual ahora sí finalmente nos explica cuál es el funcionamiento de Fajin. Ya que como recordaremos en el capítulo pasado se nos había mostrado como una enorme explosión de energía, pero en este punto se nos explica de dónde viene esa energía. Ya que al parecer al repetir movimientos regulares, él puede almacenar y liberar energía cinética. Por lo tanto anteriormente mientras Lady Nagant le disparaba, él se enfocaba en esquivar todos esos ataques. Además de realizar movimientos con sus piernas utilizando el Fajin para así acumular la energía necesaria y utilizarla a su favor. Por lo que además de protegerse de las balas, también estaba pensando en el contraataque, demostrando una vez más la increíble habilidad por parte de Deku. De esta manera también se nos muestra que si Deku utiliza el One for All al 45% más la energía cinética liberada por el propio Fajin, replicando de esta manera el estilo de All Might, él puede ser incluso más rápido que las propias balas. Ya que después del disparo de Lady Nagant ante Shizaki, él activa esta combinación de quirks llamándola Pseudo 100%. Esto es un detalle muy interesante ya que básicamente se nos está confirmando que utilizando Fajin puede incrementar hasta en un 55% el One for All o al menos la potencia y velocidad. Lo cual es un logro impresionante ya que se nos confirma que incluso en el momento que Deku logre dominar el One for All al 100%, podrá utilizar Fajin al mismo tiempo y potenciar muchísimo sus ataques. Lo cual es una verdadera locura y nos expone el potencial que tiene este Quirk potenciador. Por otro lado un detalle interesante es que al parecer debido a la potencia y velocidad que gana con este Pseudo 100%, Deku no puede hacer grandes movimientos. Ya que en la escena vemos como él se lanza con los brazos extendidos, probablemente como dije porque no tiene mucha movilidad ante tanta potencia y su objetivo solo fue rebasar a la bala y empujar a Shizaki para salvarle la vida. Pero bueno regresando a la batalla, como dije después de que Deku salvara a Shizaki de ser atravesado por una bala de Lady Nagant, ella queda completamente sorprendida. Además de confirmarnos que ella había cambiado la dirección justo cuando ella decidió apuntar hacia Shizaki, no teniendo ni la más mínima duda de lo que debería hacer realmente. Tomando en cuenta que a pesar de todo Shizaki es un villano. De hecho el propio Deku una vez que salva a Shizaki le dice que ellos aún no han terminado. Y además se nos muestra de una manera espectacular como a través del látigo negro puede regresar rápidamente a la batalla. Posterior a esto se nos da una explicación bastante interesante ya que si Deku puede liberar múltiples quirks, pero lo verdaderamente difícil es usar uno o el otro. En este momento se nos platica que en un principio Deku solo usaba el One for All, sensación de peligro y pantalla de humo. Para después también usar látigo negro, fajin y flotar. Usando estos en rápidas sucesiones tendría como resultado que él no podría mantener todos sus movimientos y en algún momento se detendría. Por lo que debido a esta situación Deku decidió restringirse y actualmente solo estaba usando el One for All, el látigo negro y fajin. Siendo esto un tanto arriesgado pero de acuerdo a las condiciones de la batalla era su mejor opción. Ya que como lo menciona el tercero, si hubiera seguido usando todos sus quirks al mismo tiempo, en algún momento iba a colapsar. Por lo que fue la mejor decisión por parte de Deku, aunque creo que ya no usaba sensación de peligro lo cual era un riesgo tremendo para él. Pero bueno, a pesar de todo se nos muestra que debido a que Deku estaba acumulando la energía cinética en ambas piernas, tenía básicamente dos potenciaciones. La primera que usó contra Shizaki y aún le quedaba una que en este momento usaría contra la propia Lady Nagan, activando otra vez el pseudo 100% Manchester Smash. Y de esta forma logra destruir el rifle del brazo derecho de Lady Nagan, en una escena realmente tremenda. Ya que Deku al ver cumplido su objetivo solo dice que el rifle de su brazo está acabado, por lo que esto se terminó. Ante esta situación, Lady Nagan queda completamente sorprendida debido a lo que ha logrado Deku. Mencionando que a pesar de reconocer que Shizaki era un enemigo, él no dudó ni un momento en salvarlo, como si esto fuera un movimiento natural para él. Mientras cualquier otro, al ver que su enemigo es el que está siendo atacado, básicamente lo dejaría ahí. Pero Deku de esta manera demuestra que él es un verdadero héroe. También podemos observar un pequeño flashback por parte de Lady Nagan, donde el presidente de la Comisión de Seguridad Pública le decía puras palabrerías de que esto haría que el mundo fuera un lugar mejor, pero obviamente era mentira. Pero en este momento Deku le había demostrado que él sí hablaba con la verdad, mostrándole cómo es capaz de salvar incluso a los propios villanos para así darles una oportunidad. De esta forma observamos cómo Deku toma del brazo a Lady Nagan, diciéndole que la bala que estaba dirigida a Shizaki tenía una trayectoria incorrecta, es decir, que iba a fallar. Por lo que conociendo la habilidad de Lady Nagan, esto fue a propósito. Además Deku también comenta que si realmente estuviera del lado de All for One, en su primer intento, antes de destruir el teléfono, ella le habría dado en la espalda a Deku para asegurar su captura. Una cosa que de hecho yo también había mencionado, pero en este momento se nos muestra el por qué Lady Nagan no acabó las cosas desde un principio, ya que a pesar de que ella ha visto la oscuridad, precisamente por eso ella debe conocer dónde existe la luz más brillante. De esta manera Deku le dice a Lady Nagan que pelee de su lado, ya que ella todavía tiene el corazón de un héroe. Y bueno, ante estas palabras y el recuerdo de su pelea, Lady Nagan acepta que Deku tiene la razón y que es bastante heroico de su parte. Por lo cual con una sonrisa comienza a decir, y su comidorilla, tú eres un verdadero héroe. Aunque no logra terminar la frase, ya que en ese momento vemos una terrible escena de Lady Nagan a punto de hacer explosión ante la mirada de sorpresa de Deku. La verdad es que me duele muchísimo esta explosión, ya que justo el capítulo pasado declaré a Lady Nagan como mi waifu y ahora me la destruyen. La verdad es que creo que me sigue la desgracia porque también con Mirko me pasó y ahora con Lady Nagan. No puede ser, pero espero que siga con vida. De igual forma se nos muestra que el culpable de todo era All for One, ya que dice que los corazones pueden cambiar en cualquier momento fácilmente. Por lo cual él debía prepararse para una potencial falla de parte de Lady Nagan, mostrándonos la enorme explosión que acaba de ocurrir. De esta manera All for One declara que Lady Nagan era solamente una herramienta, la cual tenía el único fin de exterminar a otros. Y esta es una maldición que la seguiría por todo el camino, debido a que básicamente su quirk es para matar, es lo que yo comentaba. Si tienes un quirk de rifle, obviamente el objetivo principal de esto será la muerte. Pero bueno, en ese momento con la sonrisa de All for One, observamos finalmente la llegada de Hawks, quien logra atrapar a su senpai pidiéndole que no muera. Además de dejarnos la frase de bailando en la palma de el más grande mal. Terminando de esta forma el episodio. Un detalle a resaltar es que al parecer Hawks ya puede volar y si se están regenerando sus alas poco a poco. Al parecer todavía no las tiene al 100%, ya que vemos muy pocas plumas cerca de él. Pero a pesar de todo Hawks está regresando poco a poco y eso nos llena de alegría. Pero bueno, lamentablemente así termina la historia de Lady Nagan. No sabemos si podrá sobrevivir a esta tremenda explosión. La verdad es que no estoy seguro de dónde viene. Muy probablemente el equipo que tenía fue proporcionado por el propio All for One. Y esta es la razón por la cual la pudo hacer explotar tan fácilmente. Por otro lado me sorprende la habilidad para predecir las cosas de All for One. Ya que recordemos que en un principio nos había confirmado que Deku abandonaría la UA. Y que empezaría a trabajar solo. Pero que si estaría respaldado por los héroes top. Además en este momento tenía un plan en caso de que Lady Nagan fuera convencida por Deku. Conociendo la habilidad que tiene este. Así es efectivamente Deku había logrado la evangelización. Pero lamentablemente All for One se adelantó destruyendo a Lady Nagan. Pero bueno ya veremos lo que pasa en el último capítulo. Yo pienso que si o si Lady Nagan va a dar algo de información. Ya sea que llegue a morir en el próximo capítulo. Posiblemente alcance a decir algo. O tal vez logren salvarla en el hospital. Y esperar hasta que se recupere. Y pueda decir algo de información de All for One. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo. La verdad es que estuvo bastante interesante. Esta pelea ha sido de las mejores. Llena de habilidad. Y demostrándonos la increíble experiencia que tiene Deku actualmente. Realmente se encuentra en un nivel completamente diferente. Aunque para tener tantos quirks Lady Nagan dio bastante batalla. Además de que se nos mostró parte del potencial de Fajin. Y como este servirá para incrementar el poder del One for All en ciertos momentos. Por lo que es una verdadera locura. De hecho podemos confirmar que Deku ya puede usar el 100% técnicamente a voluntad. Aunque todavía puede ir más allá. Y ahora si ha sido todo por el video de hoy. Espero me dejen sus opiniones en los comentarios. Y teorías respecto a lo que va a pasar. Ya aparecerá la clase 2A. Los estaré leyendo. Y bueno ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel. Edgar Miguel Landa. Luis Macosta. Nétero Frix. Sinoe Alvirde. Emanuel Castro. Emerson Ventura. Roberto Pedrero. Víctor Tadeo. J. Daniel Alvarado. 115 Yair 119. César Soules. Radecero Hades. Lestatal Mora. Y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!